cambiar por otro, otro benzo pa' que agarre mi lugar. Bienvenidos a 12 PM Noticias. 12 PM Noticias. Entérate de lo más relevante ocurrido hasta el momento. Para este recorrido informativo queda con ustedes, Yasmín Islas. Yasmín Islas. 12 PM Noticias. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos en este inicio de semana, lunes 19 de febrero del 2024. Una temperatura en este momento de 18 grados, vamos a tener una máxima de 20 y tuvimos una mínima de cero, ándale, ni frío ni calor, sino todo lo contrario, ¿no? Cero. 18 grados en este momento, en esta bella ciudad minera. Antes de irnos con la información, vamos con nuestras plataformas digitales y nuestras líneas telefónicas. El teléfono en cabina, 645-101-2833, el WhatsApp, 645-34-05501, en Facebook y en Instagram, nos encuentra como Oro Radio 107.3 FM. En Facebook, en Instagram, en antes la plataforma de Twitter, ahora X Corpo X, y en TikTok estamos como el mineral punto com punto MX, y en YouTube estamos como arroba el mineral TV. Pues qué fin de semana, ¿no? Ajetreadito, ajetreadito, con la visita del gobernador a esta bella ciudad minera, el sábado, ayer esta información, que bueno, aquí, aquí no, fíjate que aquí no pasó nada, como dicen, ¿no? Pero allá en el zócalo capitalino, que la marcha, la marcha por la democracia, que se pintó de rosa. Mucha información que fluyó el fin de semana. Mire, vámonos con información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, apuntala que los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados en funerarias, qué fuerte la información que da a conocer el presidente de la república. Ni el basurero de Colula, de Cocula, perdón, ni la Barranca del Muerto, ni la línea de investigación de los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa, fueron divididos en tres grupos y llevados a diferentes municipios de Guerrero. En su libro, Gracias, el presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó la versión de un testigo protegido que afirma que los estudiantes, que los estudiantes fueron incinerados en funerarias de Iguala. El mandatario dedicó dieciocho páginas de su libro al caso, incluyendo dos de referencias históricas, que las concluye dando a conocer fragmentos de cuatro documentos que asegura que pueden ayudar a entender las dimensiones de la tragedia y que forman parte del informe presentado hace dos años por la comisión Ayotzinapa, que encabezaba Alejandro Encinas. Bueno, pues, a ver, este, sí, sí podemos percatarnos, ¿no?, de la dimensión, obviamente, obviamente que podemos percatarnos de la situación de lo que ocurrió con estos cuarenta y tres estudiantes, cuarenta y tres normalistas, y que es un capítulo que sigue abierto, las autoridades, pues, esa, esa es la teoría del presidente, ¿no?, pero las autoridades judiciales no han dado mayor información de qué fue exactamente lo que ocurrió, hay varias versiones, obviamente. Bueno, en otros temas, se manifiestan contra proyecto autoritario, y se pintó de rosa el zócalo. Ante un zócalo completamente lleno, el expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador son un proyecto de restauración autoritaria, y no busca consenso, dijo. Miles de personas vestidas de rosa y blanco se manifestaron en la Plaza de la Constitución y calles aledañas para exigir elecciones libres y respeto a las instituciones como parte de la marcha por nuestra democracia. De acuerdo con los organizadores, participaron más de setecientas mil personas, mientras que la información oficial revela que fueron noventa mil, en contraste, se registraron movilizaciones en ciento catorce ciudades y concentraciones en el Consulado de México, en París, en Francia, en Madrid, España, y en Toronto, Canadá. Pues, eh, sí pinta, eh, sí pinta, no crea que no, no crea que no, sí se vio la movilización, se vio el músculo, el, el presidente de la república, obviamente, pues minimizó, ¿No? Y criticó, dice AMLO, la marcha por nuestra democracia es el mundo al revés, dice. El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra, oigan, yo no sé la verdad, si esta astucia que tiene el presidente de la república para salirse por la tangente y querer darle vuelta a lo que sí está ocurriendo, yo no sé si llega a quedar Claudia Sheinbaum, si tenga esa inteligencia y esa astucia, ¿Eh? Caso personal, libertad de expresión, yo no creo, yo no creo que Claudia Sheinbaum, si llegase a quedar, tenga esa astucia y esa inteligencia y esa, este, pues todo lo que tiene el presidente de la república, ¿No? No creo la verdad y no creo que el que este, que que pues es un, a ver, la marcha que ocurrió el día de ayer es un hecho que a todas luces ve, se ve, algunos no eran de partidos políticos, ¿Eh? Y se ve que, pues hay gente inconforme con lo que está haciendo el presidente de la república y y no son dos ni son tres, son miles, ¿No? Ahora sí que son miles. El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de la marcha por nuestra democracia convocada el domingo dieciocho en varios puntos de la república. Desde la conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario criticó a los dirigentes partidistas de oposición que convocaron a movilizarse entre otros lugares en la plaza de la constitución en el Zócalo de la Ciudad de México. Antes el gobierno estaba al servicio de una mafia, dijo por eso también son las protestas, los enojos, como la manifestación de ayer, porque los que estaban antes, ya sea en el gobierno o ya sea los que se beneficiaban con la corrupción, están inconformes. Es que nada más cambia de 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 quienes se benefician, ¿no? Porque también ahora se están beneficiando otros, nada más, y y el pueblo, Juan Pueblo, aquí viendo como el chinito, nosotros, ¿cómo se benefician todos? Dice, eh, ¿cómo se benefician con la corrupción? Están inconformes, si quieren regresar, y yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron. Bueno, pues así el presidente, les digo que no sé, este, Claudia Sheinbaum, si llegue a tener esa pericia, esa inteligencia, esa habilidad para darles vuelta, y ese carisma, ¿eh? Porque no, yo siento que eh Claudia Sheinbaum, carisma nada, la verdad. A ver, y hablando precisamente de Claudia Sheinbaum, que se registra, digo, y Xochitl Galvez, este, tampoco tiene carisma, ¿eh? Así para que no van a decir que nada más con Claudia, no, pero bueno, la posibilidad de que tengamos una presidente en México, pues eso, eso cambia todo. Se registra, se registra Claudia Sheinbaum ante el INE como candidata presidencial, se registró ayer domingo como candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia de Morena, PT y Partido Verde ante el Instituto Nacional Electoral, el INE. El evento estaba agendado a las doce horas, pero desde las diez de la mañana, simpatizantes de la aspirante presidencial, comenzaron a llegar a las inmediaciones del instituto. Al llegar, arribaron cientos de personas quienes hicieron fila, que daba vuelta a las instalaciones del INE para poder ingresar. Al evento acudieron personajes como el ex canciller Marcelo Ebrard, pero como completamente se disolvió, ¿no? La imagen de Marcelo Ebrard, qué cosa. Al evento acudieron personajes como el ex canciller Marcelo Ebrard, el ex titular de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto, así como Javier López, aspirante a la alcaldía de la Álvaro Obregón. Ándale, dice, están también integrantes del sindicato minero, quienes gritaron consignas como la gente se pregunta quiénes son, somos los mineros, ándale, habrá que ver las fotos, quienes estuvieron ahí, ¿no? Somos los mineros que estamos con Claudia hoy, ándale, ok, muy bien, pues que ahí estuvieron los, el sindicato minero también. Y hoy es Día del Ejército, antes de irnos una pausa, Día del Ejército mexicano, en la mañana hicieron algunas actividades, hay una ceremonia con este, con el motivo del Día del Ejército, en la primaria Benito Juárez, aquí en lo local. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos, gracias por acompañarnos. Tu opinión es muy importante, comunícate con nosotros, 645-101-2833, o bien envíanos un WhatsApp al 645-340-5501, 12 PM noticias. Vikingo Gym, la mejor forma de estar en forma, actívate ahora, turifica y moldea tu cuerpo. Vikingo Gym, con experiencia desde 1996, transformando tu físico. Contamos con entrenadores profesionales, abanados por la AFESOL y la Universidad del Deporte, te ofrecemos rutinas personalizadas, dietas y suplementos alimenticios ideales para lograr este cuerpo que deseas. Contamos con equipo renovado para mejorar tu rendimiento físico. Nos ubicamos en calle 8 frente a la Escuela Colosio, te atendemos de lunes a viernes con horarios flexibles, desde las 5 de la mañana a mediodía y de 4 a 9.30 de la noche, porque el estar en forma siempre está de moda. Vikingo Gym, patrocinador de Oro Radio. Borderland, todo en un solo lugar, somos tu solución. Aquí encontrarás todo lo que necesites para tu vehículo, SUV, camioneta o troque en todas las marcas y modelos. Motores, suspensiones, transmisiones, frenos, sistemas de enfriamiento, dirección, batería, sistema eléctrico, detallado de interior y exterior. Todo en mantenimiento, servicio e instalación de autopartes. En la compra de un CD4 llantas, la alineación es gratuita. Aprovecha los miércoles de Wonder Woman, donde ofrecemos a todas las mujeres 10% de descuento en servicios para vehículos. Nuestro equipo de profesionales dejará tu unidad como nueva, porque somos sinónimo de calidad. Además, clarifica con nosotros para la compra de tu vehículo semi nuevo. Con los mejores financiamientos, nos ajustamos a tu bolsillo. Nos ubicamos en el 1200 de la avenida G en Douglas, Arizona. Llámanos al más 1-520-364-2424. Te atendemos en español. Una parada, todas las soluciones. Borderland, patrocinador de Oro Radio. En Panadería El Gran Danés, encuentras todo tipo de pan dulce, como donas, pasticetas, cuernitos de cajeta, roles y una gran variedad para degustar en pan dulce. También cuentan con pan para hot dog, tortas y hamburguesa a precios muy accesibles. Panadería El Gran Danés, está ubicado en Chapultepec, esquina con Adolfo López Mateos, en la colonia campestre La Roca. Abierto de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 9 de la noche, y los domingos de 9 de la mañana a 8.30 de la noche. Panadería El Gran Danés, muchos tratan de igualarlos, pero ninguno se les acerca al delicioso sabor de Panadería El Gran Danés. Patrocinador de Oro Radio. El predial cananea, todos van a pagar. Somos los cananenses cumplidos, haciendo más por tu ciudad. Si tú pagas ahorita, seguro ganarás. Un terreno, una tele o también gasolina, participa ya. Acércate a las cajas de tesorería ya. Cananense cumplido para poder avanzar. El predial es importante y fundamental. Así nuestra ciudad muy bonita quedará. Sí, sí. El predial cananea, todos van a pagar. Somos los cananenses cumplidos, haciendo más por tu ciudad. Si tú pagas ahorita, seguro ganarás. Un terreno, una tele o también gasolina, participa ya. Paga tu predial y aprovecha los descuentos. Acércate a Tesorería Municipal de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 3 de la tarde. Cananea, haciendo más por tu ciudad. No, ya son las 12 con 19 minutos y tenemos invitados aquí en el estudio y de hecho festejando tres campeones estatales. ¡Qué maravilla! Y está el entrenador de Vox, Vox Horrascai, Luis González. Afirma. ¿Qué tal? ¡Qué emoción! Oye, bienvenidos. Estamos platicando, ya te sientes como en casa aquí. De hecho, ya es tu casa. Sí, de hecho, ya te quería entrar. No, muy buenos días a toda tu audiencia. Yasmín, un honor siempre estar aquí con ustedes. Siempre agradecido con todas las redes de comunicación. Enormemente agradecido y muy contento, Yasmín. Gracias a Dios. Platícame, a ver, esto, esto, bueno, primero, tres campeones. Sí, dimos tres campeones estatales por medio del circuito de la CONADE. Quedamos en terceros lugares a nivel estado, cosa que a nivel historia, gracias a Dios, me gusta decir a nivel historia porque para aquí, para Cananea, porque no habíamos sacado, somos el único club que hemos sacado campeones de la CONADE y, bendito Dios, siempre quedaba uno, el siguiente año uno. Y ahora tres. Habíamos sacado dos con Gretel, fue en la juvenil, 17, 18 años y quedó campeona también estatal con Roberto García. Y ese fue en el 2021 y luego quedó Jesúa Franco, uno. Y hoy en día, gracias a Dios, pues, le echamos muchas ganas todo este año. Nos propusimos sacar más campeones del circuito de la CONADE y sacamos tres campeones. Pueden haber sido cuatro, dijo el dolido. ¿Por qué? Por respeto, no diríamos que, no me gusta mencionar la palabra robo, nada más que fue una pelea muy cerrada. Se pudo haber ido para cualquier lado. Como fanáticos de este, siempre queríamos ver ganar a nuestros muchachos, pues, se la dieron al rival de nosotros. Pero dio muy buena pelea para haber sido su primera participación en las Olimpiadas. Se miró muy bien. Oscar Quijada, que mi respeto, se lo dije a él, a su familia. Lo vi muy bien, lo vi. Es 2009, están chiquitos. Están jóvenes, vamos a practicar con ellos. Están chiquitos y la verdad que se miró muy bien. Yo le eché mucho ojo clínico a Oscar desde un principio. Trae muy buenas cualidades. Pero, pues, lamentablemente así fue. Y también Iván Alaniz. Iván Alaniz, este... Voy a acomodarte, que ya estoy como en casa. Muy bien, muy bien. Y Iván Alaniz también dio muy buena pelea. Pero sí nos quedamos con el 3-0. Perdimos muy bien, gracias a Dios. Una experiencia muy buena para él. Y, pues, sí, nos quedamos festejando con estos tres campeonatos. Además que, bueno, a ver, si no se traen el campeonato ahorita, se siguen preparando, están muy jóvenes. Sí, están muy chamacos. Les digo, ellos ya hicieron mucho más que uno, que cualquiera de nosotros. Yo hubiera querido tener este talento, esa disciplina. Nunca llegamos a tal manera de boxeo olímpico. Él es medalla de oro nacional. Anteriormente, en el 2021 también. Entonces, o sea, yo hubiera querido que todo fuera de tal manera. Pero para mí ellos, todos muy jóvenes, todos muy chiquitos. Y 14, 15 años, 15, 16 años. El más grande tiene 16. Y le digo, ya cuando ustedes tengan 17, 18 años, ya van a ser unas eminencias en el boxeo amateur, ¿no? Y listos para la plataforma profesional, primero Dios, que contamos con esa trayectoria como academia. Y les queda muchísimo futuro, muchísimo futuro. Están bien jóvenes. Es este, ¿cómo te lo puedo decir? Es parte de aprender a perder. Claro. Para poder aprender a ganar. Esa experiencia. Sí, la verdad. A mí no me gusta, muchachito, que vaya invicto porque se le sube. Ah, ok. Y se le sube, empiezan a sentirse los, 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 los Brian García. La última Pensicola del desierto. Empiezan, no, que yo le... Y eso es malo para los muchachos porque se sobrealimentan, se sobrevaloran. Ok. Y me gusta verlos perder. Yo sé que a ningún papá le gusta verlos perder. Y a mí tampoco. Es formación de carácter, ¿no? Pero es una formación muy bonita para ellos. Aprenden muchísimo, mejoran mucho su humildad al boxear. Suben con más hambre, se preparan por más tiempo. Y para mí eso, yo siempre lo decía anteriormente con otros pugilistas que yo tenía. Me gusta más cuando los veo perder. Porque el lunes ya están en el gimnasio tocando la puerta. Profe, ¿a qué hora vamos a entrenar? ¿A qué hora? Con más ganas, con más impulso. Así es. Entonces, todos mis jóvenes es un resultado que se ha dado, gracias a Dios, a años de trayectoria de ellos. A ver, ahorita que me platiquen. Años, años. Y gracias a Dios, pues ahí está el resultado. No fue suerte. No, 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 hombre. El del boxeo nada es suerte. Bueno, a ver, empezamos con Jesús. Tu nombre completo, Jesús. Mi nombre completo es Jesús Adrián Jabalera Nieves. ¿Cuántos años tienes? Tengo 14 años. ¿Y cuánto tiempo llevas entrenando? Tengo, creo, 7 años o 6, no me acuerdo. Desde chiquito. ¿6 años, 7 años entrenando el de box? Guau, pues es tu vida, definitivamente, qué maravilla. Y, a ver, platícame de tu experiencia y lo que obtuviste, este, yendo para allá. No, pues estuvo muy chida la experiencia, estuvo curada las peleas, estuvo, estuvo duro porque, pues. Estuvo reñido. Uno tiene que pelear dos veces al día y está cansado, pues. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y otra al otro día todavía. Y otra al otro día. Tres peleas, tres combates, dos el viernes y la final para poder pasar al regional, ¿no? ¿Qué es lo más difícil de este deporte, de, de, de entrenar para el box? Pues, para mí. La dieta, pues. ¡Hola! Para todo el mundo, yo creo. La disciplina que se tiene que tener en los, en general, en todos los deportes, no, la disciplina. Oye, a ver, por ejemplo, un día normal para ti de entrenamiento, pero aparte estudias también. Sí, estudio. A ver, bueno, un día normal desde que te levantas. Pues, me levanto, voy a la escuela, regreso de, de la escuela ya, como a la una, hago mis tareas, descanso y me voy en la tarde al box y ya regreso y como y duermo ya. Buen muchacho. Eso es lo que da el box. Te voy a hacer un comentario, dame. Ese primer muchacho que me toca que habla natural, bien y sin. Muy bien, ya lo quiero contratar. Siempre tengo que estar sacando las palabras a los demás. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Tus papás, ¿qué te dicen, Jesús? No, pues, que le he hecho muchas ganas, que siga en esto, que voy a ser grande, como voy, que voy a ser grande, me dicen. Qué bonito, lo motivan. La verdad de Dios es que es uno de los, una de las familias, porque tengo muchos padres de familia, siempre te lo he comentado y es una de las familias que nos ha apoyado muchísimo. Qué bien. Oye, a ver, y acá el jovenazo, Joan, dame tu nombre completo, por favor. No, pues, buenas tardes. Mi nombre es Joan Antonio Silveira Valencia. ¿Y en dónde estudias, trabajas, qué haces con tu, 16 años tienes? Voy a cumplir 16 el otro mes, de hecho, en marzo. ¿Estudio? No, yo estudio todavía, aquí en la secundaria Mártires, estudio. ¿Un día normal para ti, igual? Un día normal, un día normal, pues, es levantarme, desayunar, irme a la escuela, salir, llegar a mi casa, hacer tareas y después de irme a entrenar. Saliendo a entrenar es llegar, bañarme, cenar y acostarme a dormir y se repite el día otra vez. ¿Cuánta disciplina, verdad? Mucha disciplina. Cuando nosotros hicimos el selectivo, a ellos les tocó en diciembre, chamacos. Sí, en diciembre. En diciembre, cuando hicimos el eliminatorio municipal, concentré a los chamacos, no tuvieron vacaciones, pobrecitos. Y hubo dieta muy rigurosa. A ver, a ver, la dieta, como digo, porque nosotros, simples mortales, le batallamos para la dieta, pero supongo que para ustedes, como deportistas, es todavía más extrema, ¿no? Pues, prácticamente, ellos ya se les puede exigir un poco, porque tienen un hábito normal, como cualquier otra persona. Ellos, en el ámbito amateurs, es muy difícil que salgan a las cuatro de la mañana, vuelvan a cinco y media, ya estén listos seis para irse a la escuela, es muy difícil. Entonces, ellos pelean dos minutos, tres rounds, dos minutos, ellos manejan más explosividad que rendimiento, como el boxeo profesional, que se va haciendo amena las peleas, seis rounds, cuatro rounds, es un poco más extenso. Aquí salen a dar todo. Sí, es más explosivo, entonces nosotros nos dedicamos más a la técnica, a la explosividad, ¿no? Es mi rama. Entonces, ellos tienen prácticamente un hábito normal desde su escuela y todo, se les respeta mucho, pero la única condición que nosotros les pedimos a ellos es no papitas, no sodas, no chuchulucos, para que el azúcar, la harina, la grasa y todo eso no les afecte en la pérdida de peso. En alimentos sí pueden todo, nada más que alimento de estar raro. Ajá, quítenle, porque no te comas tres platos, cómete uno y medio, ¿no? Ok. Para que ellos, porque, ¿cuántos kilos has bajado tú, Joan? Como ocho kilos. Ocho kilos. Ocho kilos, guau. Y peleaba en los sesenta y ocho. Sesenta y ocho, sesenta y seis kilogramos. En los sesenta y ocho, y batallabas para el peso del dedo. Estaba bajado. Entonces, él andaba arriba de los setenta, arriba de los setenta, yo digo. Qué maravilla. Y ahorita pelea en los sesenta. Ajá. Entonces, siempre ha bajado en su trayectoria, lo hemos llevado poco a poco y ha bajado alrededor de diez kilos. Yo le entrego ocho, diez kilos para pelear, ¿no? Para hacer su combate en sesenta kilogramos. ¿En cuánto tiempo? No, es un proceso que le ha salido de años. En el categoría infantil, en las Olimpiadas, ¿qué peso peleaste? En México, allá en peli en sesenta y seis kilogramos. Sesenta y, y batallabas para el peso. Sí. Sí, sí. Entonces, sí, batallabas. Y que, este, con alimentación y entrenamiento, ¿vas bajando o le bajaste la comida o qué hiciste? Pues, fue más bien con alimentación rigurosa, sí, una dieta estricta y el entrenamiento. Todo. Todo, sí. Y, no, estos chamacos. Yo, en lo personal, no sé ellos, pero para mí, la, la, lo más difícil que yo tengo para ellos, para que se apliquen, no es el entrenamiento, es lo que ven todo lo más difícil. Para mí, que ellos, esos tengan una buena alimentación. La alimentación. Ahí, una buena alimentación, que no se desvelen mucho y todo eso, porque son chamacos, pues. Sí. Y, muchas veces, se les antojan las papitas y más esas enchilosas, ¿no? Sí. Las de flamis y todo. Sí, sí, sí. Es muy difícil, para mí, decirles, no hagan esto, no coman esto, porque son, son niños, prácticamente. Claro, claro. Entonces, se les antoja todo. Son jornadas largas en las escuelas. Muchas veces, no pueden llevar la dieta. O llevar algo sano a la escuela, para si les va a pelear. Sí, pero para mí, lo personal es que coman su huevito y pollo. Ok. O sea, huevito, pollo, y lo que viene siendo en las tardes, igual la, la trasnochada, ya para acostarse, lo más temprano, cuatro horas antes de acostarse, igual. O sea, pues, el pollo, un sándwich o algo. O sea, es una dieta que, la verdad, yo, yo la disfruto mucho. Ya te acostumbraste, pues, tantos años. Sí, te acostumbras. La verdad que sí se acostumbran y es algo que ese hábito a ellos les ha costado más tiempo. Y entre más nivel agarran de competencia, saben que lo más difícil es la dieta y que es algo que ellos tienen que, le digo, nosotros no nos van a ver en fiestas, no nos van a ver borrachos, no nos van a ver en cada parranda, ¿por qué? Porque tenemos muy aplicado el hábito de, de, para competencia. Nosotros estamos en concentración y, y no tienen ese ejemplo, le digo, y yo a veces que los veo en los estados, que andan en fiesta, que andan en piñata, y, ah, y es el pleito, ¿no? Entonces, muchas veces, ese hábito, para mí, en lo personal, aplicárselos a ellos, es lo más difícil que yo he tenido, y no nomás con los más chiquitos, sino con los más grandes, ¿no? Ok. Con los profesionales también es peor. Entonces, ese, para mí, para mí sería inculcarles el hábito de la alimentación que fuera más constante cuando haya fecha. Por ejemplo, ellos van a Monterrey. ¿Cuánto? Me falta, me falta Carlos. Ajá. Carlos González, que fue el de los, el campeón de los ochenta kilogramos, que también se hizo su eliminatoria. Ajá. Y mis respetos para el muchacho, este, entonces son, es Adrián Jabalera, Joan Silveira y Carlos González, que es el que me faltaría, y van del diecinueve al veinticinco. Por ahí. Son como seis a Monterrey. ¡Qué maravilla! Y van a representar a Sonora. Ok. La selección de Sonora se conforma con treinta y cinco pugilistas, y de esos treinta y cinco pugilistas. Van tres de Cananea. Van tres de Cananea representando a Sonora. ¡Qué maravilla! Oye, pues se ha estado haciendo un trabajo extraordinario, la verdad, decirlo, y además que los jóvenes, pues que tengan opciones también de, de cosas sanas, y luego están en la pura edad, ¿no? Se van para un lado, se van para el otro, ¿no? Sí, la verdad que sí, ese ha sido un trabajo duro. ¿Cuántos años tienes con nosotros? Siete, ocho. Con ustedes, unos seis. Seis años. Seis años de friega, seis años de aprendizaje. ¿Y Joan, cuántos años lleva ahí de entrenando? Con el profesor Luis llevo cinco años. Cinco años. O sea, han, han, han sido muy constantes en otros gimnasios, eh, pueden durar un, un año o seis meses o dos años. Ajá. Y, y buscan, tienen el derecho ellos, yo les digo, busquen lo mejor para ustedes. A los papás, no es bueno aferrarse a decir, soy el número, no, yo nunca he dicho que somos los número uno, simplemente le echamos muchas ganas, somos constantes, somos personas dedicadas, en la mañana fuimos a correr a las siete de la mañana, a las nueve de la mañana estamos haciendo pesas, la sesión de pesas, a las, a las seis de la tarde ya está trabajando en manopleo, estoy hablando de Grete, la profesional, y a las siete y media ya está haciendo escuela de combate, le dedicamos tres, cuatro horas diarias, no es fácil como entrenador depender solamente del boxeo sin mucha ganancia. Entonces, permanecer en el ámbito como entrenador es muy difícil para nosotros poder subsidiar a los, a los muchachos, porque ellos, para mí en lo personal, deberían de estar corriendo igual de mañana, eh, haciendo la sesión de pesas, pero pues van a la escuela y lamentablemente nosotros, ajá, tenemos que buscar el, un rol de trabajo, un plan de trabajo. Que se les adapte. Exacto, que se les adapte a los dos minutos, tres, tres rounds, eh, una hora y media a dos horas, porque tampoco les, los puedes traer, eh, muy presionados, muy sobreentrenados, entonces eso. Van a andar cansados, estresados y no van a rendir. Sí, se cansan, entonces eso a nosotros al pasar de los años a ellos les ha gustado. Ok. Eh, la motivación, eh, por, les ponemos metas, eh, vamos por un cinturón, un fogueo, un fogueo de cinturones, son fogueos nada más, eh, vamos por una medalla, vamos para acá, vamos para allá, les pongo metas y yo creo que. Oye, pero qué padre, pues ya a nivel estatal estar representando a Sonora, o sea, ya representaron a Cananea, ahora van por Sonora y de ahí para adelante. Sí, así es, seguir la motivación para ellos y no solamente para ellos, eh, sino para todo el club. Para todos, a ver, es, es, es motivación para, sí para ellos, pero para ustedes como club, para ellos como padre, pero también como sociedad. La comunidad, sí, no, sí, sí, todos, todos me hubiera sido yo con todos ellos porque yo siento que sin ellos uno tampoco no es nada, la victoria es de ellos, toca la campana y son ellos. A ellos les toca. Ellos. A ellos les reparten. Afirma, yo solamente soy un pasaporte. ¿Qué es lo más difícil de, de entrenar box? La verdad, la verdad, la verdad es la disciplina de la dieta, todo el tiempo ha sido así, la disciplina de la dieta. Por lo mismo que dice el entrenador que estamos chamacos, pues, y nos, nos, se nos antojan papitas, chocolates, sodas. Ok, ok. Como a todo mundo, como a todo mundo, sí, y por el mismo motivo que la dieta te trae tus comidas medidas o así, pues, hay veces que dice uno, no, pues, me quedé con hambre. Ok. Pues, vamos por esto, vamos por aquello y ya, vale, borro ahí. Ok. Y tienen una buena asesoría los papás, la verdad, porque si esos papás impulsadores y son psicólogos, son doctores, son de todo con los chamacos, yo creo que felicidades también enormemente para mí en lo personal, son sus papás, esos papás incansables que siempre quieren ver a sus hijos triunfar y no solamente de ellos, como se lo digo, sino de todo el club en lo personal, es el club de papás que tenemos lo más que hemos tenido, la verdad, porque mis respetos hacen empatía con ellos y los procuran y no faltes y ve, es parte del equipo, son mis segundos entrenadores, ellos, los papás, porque le digo, ellos son parte del equipo fundamental, sin ellos, yo siento que somos una herramienta muy padres. Sí, cómo no. Es un círculo y son ellos, ¿no? Y alrededor, yo siempre lo voy a decir, no puedes decirles hijos porque no es tu hijo. Claro. Estas personas son menores de edad y piensa, trátalos, si tú ves golpeando a tu hijo, que te lo están golpeando y piensas que si tú puedes parar la pelea, párala. Ok. O sea, esa es la mentalidad que tienen que tener uno como entrenador, el vínculo que debe de haber. Ok. Porque muchos, ay, mi hijo, no, no es tu hijo, ese menor de edad, tantito mal que uno falle y hasta el bote vas y paras. Claro, claro. O sea, es tan peligroso manejar. La importancia de que estén ahí los papás también. Con menores, exacto. No puedes excluir a los padres de ningún trato hacia los muchachos, ni mucho menos. Ay, porque eso no es lo que es la parte. Profesional. Muchos muchachos sí hacen mucha empatía y los demás también, pero para mí en lo personal, aquí lo que es ellos, nosotros somos una parte. De su crecimiento, exacto, de su crecimiento como persona. Claro. Están los, los, la escuela. Cuántos maestros no tienen ellos que los educan, los, los, los perfeccionan. Es la escuela. Están los papás también. Que forman una parte de los papás. Están los amigos. Fíjate, ¿con quién te juntas y te diré con quién? ¿Quién eres? Y todavía a estas edades vienen las novias. Ah, sí, sí. Y todavía vienes y rematas con el entrenador que te lidea una hora, dos horas, tres horas, a lo mucho. Entonces, somos un círculo. Claro, de convivencia. De lo que viene siendo el crecimiento de los muchachos. Entonces, es tan importante para nosotros convivir con los papás, con los, con los amigos, hasta los amigos de ellos y también hasta con los padres de este de la escuela y hasta excluirlos un poco de las novias porque ya empiezan. Sí, al rato ya no quieren ir tanto a entrenar porque quieren estar con la novia y demás. Oye, Luis, alguien de los jóvenes o las jovencitas que nos estén escuchando y estén interesados en entrar a entrenar, ¿cómo le pueden hacer? Híjole, Yasmin, pues, ¿qué te puedo decir? Primero que tengan la mentalidad de que no va a ser fácil. Sí, tenemos un año en este, en este sistema, en este método del club, de estar excluidos, un poquito abierto a público. Hemos estado reclutando, pero muy pocos. Aquí el lema de nosotros ahorita, todos tiran, sparren, todos pelean y van a prepararse para dos meses para una pelea. Entonces, es muy raro el muchacho que llegue nuevo y permanezca al club. Yo siento que pudiéramos, después de marzo, después de la pelea de Gretel, ya tenemos más del año en este sistema. Ya pudiéramos estar disponibles para recibir más gente. Pudiéramos, tenemos otro trabajo, gracias a Dios, y se nos dificulta un poco tener tantos horarios, pero ahorita digamos que estamos en un sistema exclusivo. Muy bien, después de marzo, entonces. Después de marzo, yo creo que serían los primeros en saber qué va a pasar. Por lo pronto, Monterrey, ¿cuándo? El 19 de marzo ya, el 19 de marzo. Sí, ya están emocionados. Ojalá y quedemos convocados. Un mes exactamente falta. Ya, rapidito. Un mes exactamente. Ahorita están en descanso, todas no se alivianan de las desveladas. Pues muchas felicidades, muchas gracias, y qué padre que sigan los éxitos. Gracias. Gracias a ustedes de antemano, se lo digo, gracias a todos. Instituto del Deporte, padres de familia, el gimnasio de Club Surrascay. Debo hacer una énfasis ahí tantito, nomás muchas gracias al Instituto del Deporte, porque no es publicidad, se lo digo, de corazón se lo digo. Miré a batallar a muchas localidades ahí en el estado, batallando por transporte, por alimentos, y es algo que no le han fallado. Aquí iban bien cubiertos en todo eso. Sí, gracias a Dios, yo creo que hasta lástima daban los muchachos verlos ahí en una cubeta echando atunes para comer, y nosotros con buenas comidas, gracias a Dios, la verdad. Y eso para mí fue un privilegio. Apoyado por el Instituto del Deporte. Sí, se lo dije yo, gracias. Muy aparte de lo que es la política y todo esto, gracias como persona se lo digo, y gracias también por todo el apoyo a todos los padres de familia, y a todos ustedes, la verdad, enormemente agradecido. Con mucho gusto. Saludos a sus mamás. Bueno, pues Jesús, saluda a tu mamá. ¿Y a tu papá? No, pues saluda a mis padres, a las personas que me han estado apoyando en todo esto, a mis entrenadores. Muchas gracias, les digo. Qué bonito, qué bonito. A ver, Joan, aviéntate una ropa. No, pues... De cualquiera. No, pues un saludo a mis padres, a mis hermanos, a toda la gente que nos está apoyando como club, muchas gracias por el apoyo. A los entrenadores también, al entrenador Luis González, que si no fuera por él, no fuéramos sido desestatal nosotros, no supiéramos qué estuviéramos haciendo en este momento. Así es, totalmente de acuerdo, quién sabe, ¿verdad? Así es. Bueno, pues gracias a ellos de igual manera. Muy bien, muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias por acompañarnos. Mensaje urgente para los trabajadores. Topografía, topografía, topografía. A empresas y población en general, mediciones de ranchos, terrenos equidales y deslindes. Además, elaboramos planos topográficos para trámites legales y de compraventa. Contamos con cédula profesional, la 753-2329. De igual manera, avalúos, avalúos, avalúos. Envieles, inmuebles, ranchos, casas, terrenos, negocios y locales comerciales totalmente legales para juicios testamentarios, trámites notariales, traslados de dominio y cualquier trámite legal. Contamos con registro estatal de perito evaluador, el RPB 0288. Ya atendemos al teléfono 645-33192-14. Ingeniero Carlos E. Martínez A. Patrocinador de Oro Radio. Mensaje urgente para los trabajadores de la mina de Cananea. De las empresas mexicanas de cobre, industrial minera México y minerales metálicos del norte que elaboraron entre 1988 y 1990. Por fin, se ha hecho justicia. En el mes de mayo del 2023, un tribunal condenó al sindicato de Napoleón Gómez Urrutia a la devolución y pago inmediato de los 55 millones de dólares que les corresponden a los trabajadores mineros. Te invitamos a sumarte a las gestiones de cobranza de los recursos que son tu derecho. Llama y regístrate al padrón de derechosos al número ochocientos veinte cuarenta y nueve ocho ocho nueve mineros unidos defraudados cincuenta y cinco millones de dólares hace Nueva piel crema esfoliante es una sorprendente mezcla de aceites esenciales y acondicionadores para tu piel ricos en hidratantes de todo el mundo. Teja tu piel mientras la suaviza acondiciona hidrata cura y promueve el crecimiento celular con vitaminas minerales antioxidantes y ácidos brazos tales como aceite de albericoque de España de aguacate de Sudamérica de semilla de uva de Italia semilla de cáñamo de Calabá de pomelo de Israel de cucuy de Hawái de cojoba donado de Italia de caléndula de Estados Unidos y sal del mar muerto todos 100% naturales sin ningún químico Nueva piel es creada y embotellada por industrias B y Q en Sierra Vista Arizona llama a los teléfonos 520 255 9052 para llamadas en español y para llamadas en inglés marca al 520 304 84 63 se vende por unidades y se da precio especial al mayoneo ideales para spas salones de belleza cuidado de manos y piel y aplicación de uñas cuida protege y alivia toda tu piel satisfacción 100% garantizada o te devolvemos tu dinero Nueva piel crema exfoliante patrocinador de Oro Radio Ya está en Cananea lo más nuevo en diversión cajas de bateo en hit and run contamos con máquinas modernas para practicar tu bateo para chicos medianos y grandes ven a desarrollar tu habilidad para batear ideal para beisbolistas softbolistas y practicantes de bola lenta además disfruta nuestras instalaciones de los mejores eventos deportivos nacionales y mundiales en nuestras pantallas gigantes saborea el menú exquisito que tenemos para ti en nuestra cocina de snack internacional burger hot dogs entradas y mucho más acompañados de tu bebida favorita te esperamos en Parque Tamosura local 9 en un horario de 3 de la tarde a 11 de la noche descansamos los martes estamos disponibles para tus eventos privados y familiares llámanos al 645 688 266 máxima diversión comida y entretenimiento en Hit and Run patrocinador de Oro Radio muy bien ya son las 12 con 46 minutos gracias por acompañarnos en 12 pm noticias tenemos en la línea telefónica a la ingeniera Emma Arellano Peñalosa ella es vocal ejecutiva del INE porque nos tiene información importante que dar a conocer ingeniera que gusto saludarla buenas tardes como está buenas tardes pues muchas gracias por el espacio es un gusto saludar a ustedes y a toda la ciudad de Cananea y los radioescuchas que tienen en su espacio y les agradecemos pues que podamos darle información como usted dijo muy bien importante a la ciudadanía respecto al sistema electoral platíquenos pues ya ya prácticamente año electoral encima el proceso electoral y tienen una propuesta que hacer así es mire por el momento bueno como todos saben ya estamos visitando a la ciudadanía en sus domicilios la ciudadanía que ya fue insaculada lo que quiere decir es que fueron sorteados todos los que nacieron en el mes de marzo y que aparecen vamos a comenzar con la letra A pero no quiere decir que los que obtengan letra B su apellido C, Z no los vayan a visitar es importante que la ciudadanía sepa que aún los que nacieron en marzo o en abril algunos casos muy extremos hasta mayo los pueden estar visitando los que nosotros les llamamos los CAES quienes son pues son los capacitadores asistentes electorales que están debidamente uniformados e identificados y que van a llegar con una carta notificación con los datos del ciudadano eso es muy importante para que no haya algún tipo de pues de malo mal uso del momento nuestros CAES todos llegan con su carta notificación buscando por nombre y domicilio al ciudadano o a la ciudadana que corresponde para invitarlo a participar el 2 de junio en la mesa el 2 de junio el 2 de junio el día de la de la jornada electoral los estamos invitando para que sean funcionarios de las mesas directivas de casilla días antes primero esta es una primera etapa los estamos invitando les estamos diciendo que fueron insaculados y donde va a estar su casilla ya durante la segunda etapa a todos los funcionarios que nos hicieron favor bueno a todos los ciudadanos que nos hicieron favor de aceptar para ser funcionarios se les hacen una capacitación mucho más personalizada con esta capacitación el objetivo es que ellos tengan muy claros cuáles serán sus actividades el 2 de junio entonces hacemos capacitaciones en su casa hacemos simulacros donde todos los que van a ser el funcionariado de esa casilla se conocen y saben cuáles serían las actividades cuáles serían las logísticas que se va a llevar a cabo muy bien ingeniera esta situación de la propuesta para estar en las casillas el mero día el 2 de junio es una actividad remunerada no como tal no hay una no hay una remuneración recordemos que tanto es un derecho como una obligación para los ciudadanos sin embargo en otros procesos se les ha apoyado con la alimentación ese día ellos empiezan muy temprano su jornada antes de las 8 de la mañana ya están ahí instalando la casilla para que a las 8 en punto se pueda comenzar a votar a las 6 se cierra la casilla y hasta que terminamos de contar votos y de hacer actas bueno pues entonces ya digamos que se da por concluido entonces considerando que es todo el día se les ha dado un apoyo económico para la comida pero no es una remuneración como tal particularmente ya que estamos hablando de Cananea si quería enfatizar agradecer a los tenemos ahorita 15 capacitadores que van a estar visitándolos en lo que es toda la zona de Cananea Arice Bacuachi Bacanuchi que es la que le corresponde a ustedes junto con tres supervisores electorales que están al pendiente de las actividades muy importante otra cosa ingeniera la mesa ese día es importante no obstante que no es una actividad remunerada pero que ya se comprometieron se capacitaron en muchas de las ocasiones no llegan a tiempo no pueden abrir ha habido ocasiones aquí en Cananea que de plano empezaba la jornada a las 8 y son las 11 de la mañana y no se completaban ahí con alguno de los funcionarios ¿cómo se estructura una mesa para poder abrirla? Bueno recordemos que estas mesas son ya los procesos hace años los que tenemos un poquito más de tiempo nos acordaremos que íbamos a votar a dos mesas una era la elección local y la otra era la federal a partir del 2014 con la reforma electoral se hizo una casilla única donde todos los ciudadanos vamos y votamos por los por todos los este aspirantes por todos los candidatos ¿no? Sí entonces en esta mesa se tiene digamos a un presidente una a un a un secretario a dos escrutadores pero considerando la elección local se tiene también a a un presidente y a un secretario perdón perdón es un solo presidente es un segundo secretario el que se encarga de llevar a cabo la la digamos la la las actividades que tienen que ver con la elección local entonces estamos hablando de que son seis personas por casilla las que tenemos que tener en los casos como usted menciona muy extremos pues hemos tenido que abrir hasta con cuatro ciudadanos figuras solamente porque precisamente no hay manera de completar tenemos que abrir tenemos que empezar a dar la la ciudadanía las boletas pero es importante considerar que deberían de estar seis personas contando los votos recibiendo las votaciones recibiendo la ciudadanía checando las credenciales y eso lo haría mucho más ágil en este mismo sentido consideramos también que yo sé que tenemos una este distrito que corresponde desde Nogales Cananea es un fronterizo eso nos da todavía una un plus de 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 la la complicación Sonora es el último o el penúltimo lugar en participación ciudadana a nivel nacional es un estado que si bien es muy rico por por muchas cuestiones culturales porque la gente en realidad es muy cálida porque todos somos como como muy muy arraigados a a a la sociedad sonorense desgraciadamente si estamos entre el último o el penúltimo lugar entonces esto influye en que si la gente no va a votar pues mucho menos quiere estar todo el día en la casilla estamos tratando de hacer un poquito de conciencia que es súper importante así como usted lo acaba de decir es muy importante que todos los que ya dijeron que sí todos los que se comprometieron todos los que ya le abrieron la puerta al CAE pues ese día nos apoyen y puedan estar con nosotros ayudando a que a que todo sea transparente la mejor manera de que podemos nosotros estar seguros de que los votos se contaron y se contaron bien pues es porque nuestros vecinos son los que los están recibiendo y los que los están contando entonces cuando no hay la suficiente ciudadanía los funcionarios capacitados porque eso es lo que pasa que tienes que tomar a la gente de la fila que en el último momento muy amablemente acepta pero esa ciudadanía no tiene toda la capacitación que nosotros les estamos dando a los funcionarios entonces para poder sentir seguros para poder estar en una perfecta condición es importante que el que acepte y cumpla con todos los requisitos de ley y tenga toda la capacitación pues se presente el día de la jornada nos gustaría mucho si voy a aprovechar que nos estuviera permitiendo hacer otros espacios quizá un poquito más cerca de la jornada para hacer esta concientización tenemos números creo que sería interesante mencionar el grado de diferencia con el resto del país de lo que Sonora participa que en realidad sí es bastante bastante notorio muy bien pues ingeniera agradecerle mucho que nos concientice a esto que es histórico este año las elecciones las votaciones y en ese sentido pues motivar a nuestros radioescuchas para que participen y sean parte de la historia también claro que sí muchas gracias a ustedes y pues seguimos en contacto estamos a la orden por favor abranle al CAE y las oficinas de nosotros están aquí en la junta distrital en Nogales y también bueno rápidamente a los que quieran participar como observadores electorales precisamente para darle seguimiento a estas actividades se pueden inscribir en la página de observadores punto INE punto MX perfecto muy bien pues sin duda alguna vamos a seguir platicando con usted del tema ingeniera para que vayamos desdoblando toda la información y que se nos haga un tema normal habitual a modo de que el día de las elecciones pues ya estemos todos listos para ir a votar le agradezco mucho ingeniera muchas gracias hasta luego hasta luego pues muy importante muy importante participar desde el ángulo que usted guste y mande desde el ángulo de ir a votar ese día pero también si usted puede ser funcionario de casilla funcionaria de casilla pues participar ¿no? y los observadores también ese día es importante hombre se ponen las no les han tocado ustedes ¿verdad? muchachos va a ser el primer año que les va a tocar darle cobertura es una cosa muy apasionante mira tan apasionante que me ando emocionando una vez bueno vamos a ir con música vamos a ir con música a través de Oro Radio nos vamos con algunas nos vamos con algunas notas a través de Facebook y regresamos no se vaya mensaje urgente para los trabajadores de la mina de cananea de las empresas mexicana de cobre industrial minera México y minerales metálicos del norte que elaboraron entre 1988 y 1990 por fin se ha hecho justicia en el mes de mayo del 2023 un tribunal condenó al sindicato de Napoleón Gómez Urrutia a la devolución y pago inmediato de los 55 millones de dólares que les corresponden a los trabajadores mineros te invitamos a sumarte a las gestiones de cobranza de los recursos que son tu derecho llama y regístrate al padrón de derechosos al número 800-2049-889 mineros unidos defraudados 55 millones de dólares hace Orlando Angulo para servirle y Alfonso Rondán pues la idea surge de la necesidad de tener diversión nosotros no somos de aquí somos de fuera pero trabajamos en la mina y pues es evidente que no en todos nuestros descansos nos podemos ir hasta nuestras casas o algunos otros lugares lejarnos de aquí para tener pues cierta diversión entonces a raíz de eso fue que se creó la idea de las cajas de bateo y pues sinceramente pues fue en una cena una cena una comida unos tragos o típico este borrachera que le podemos decir fue como se dio la verdad fue algo que empezó simplemente como que ajá ándale sí espontáneamente un sueño digamos de sabes que pues falta falta esto sabes que cuando me quedo nos quedamos playstation en la casa algo lo coloquial vaya y no teníamos algo más algo más que hacer vaya entonces la verdad pues nació como un sueño se podría decir que equis y ya conforme pasó el tiempo lo fuimos planteando esto se dio a partir de agosto desde el año pasado pues fíjate que no eso qué bueno que lo lo comentes así no precisamente como un hobby nos ha estado apoyando gracias a todas las personas que han venido pero en su mayoría también muchos han venido a querer entrenar nos han comentado que les gusta el concepto de cajas de bateo con un bar fines de semana y comida más que nada pero pero sí se han acercado bastantes equipos este con nosotros de que oye sabes que pues queremos este entrenar 7 69 56 visítanos en la avenida puebla entre quinta y sexta este número 7 en el cementerio viejo soldadura rodríguez patrocinador de oro radio mensaje urgente para los trabajadores de la mina de cananea de las empresas mexicana de cobre industrial minera méxico y minerales metálicos del norte que elaboraron entre 1988 y 1990 por fin se ha hecho justicia en el mes de mayo del 2023 un tribunal condenó al sindicato de napoleón gómez urrutia a la devolución y pago inmediato de los 55 millones de dólares que les corresponden a los trabajadores mineros te invitamos a sumarte a las gestiones de cobranza de los recursos que son tu derecho llama y regístrate al padrón de derechosos al número ochocientos veinte cuarenta y nueve ocho ocho nueve mineros unidos defraudados cincuenta y cinco millones de dólares hace buscas la mejor educación para tus hijos el colegio bicultural de las américas es la respuesta ofrecemos programas en los niveles de preescolar primaria y secundaria brindando una experiencia educativa única ya estamos aceptando inscripciones para el próximo ciclo escolar y atención inscríbete antes del quince de febrero y obtén fabulosos descuentos no pierdas esta oportunidad ven y descubre la excelencia educativa que ofrecemos en el colegio bicultural de las américas visítanos en la colonia hangares o pide informes al whatsapp seis cuarenta y cinco ciento cinco treinta y siete ochenta y cuatro seis cuarenta y cinco ciento cinco treinta y siete ochenta y cuatro te esperamos para construir juntos el mejor futuro para tus hijos además contamos con servicio de horario extendido hasta las cinco de la tarde para alumnos que lo requieran subicultural las américas donde aprender es divertido gracias a todos nuestros patrocinadores al pico dulce a taquería la pasadita soldadura rodríguez a nuevo casa lugo a el concretito servicios profesionales de topografía y avalúos también a vikingos gym a panadería el gran danés a newskin allá de cierravista gracias a hot dogs la familia a el no palito a borderland allá en douglas arizona a hit and run y a dulcería cracks gracias muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores oigan qué fabuloso fíjese que quiero quiero el sábado fuimos a dar un recorrido con el alcalde y con el gobernador que vino el gobernador a cananea hizo entrega de las obras de la plaza juárez del corredor de la avenida juárez y de la casa de la cultura pues nos fuimos caminando hasta allá y híjole yo yo este no sabía que íbamos a caminar y me fui en zapatillada bueno no en zapatillada me fui este con con zapato altito y ya sabrá cómo me llegué cómo llegué allá pero fíjese que está muy bien como para hacer ejercicio ya con tenis por supuesto padrísimo padrísimo el lugar donde está para para caminar este muy padre me gustó accesible y así como para hacer ejercicio todas las mañanas o todas las tardes o todas las noches vale la pena la verdad y bueno luego llegamos a la casa de la cultura ahora qué cosa eh me encantó cómo quedó discúlpenme oye ahora sí que como dicen los chamacos las chamacas discúlpame pero perdóname quedaron las instalaciones de la casa de la cultura preciosas sí me gustó eché de menos la cuestesota que había para subir el de la entrada de repente volteo y ya no está este y y están al interior de la casa de la cultura están las escaleras para subir ya menos peligroso también creo yo no soy especialista ni soy arquitecta ni soy ingeniera en 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 nada de esto de la construcción pero me gustó por dentro están este escalones y están también las así como cuesta pues para para por aquello de las sillas de rueda y demás muy bonito muy bonito cananea se merece tener cosas padres van a decir de otra forma no la verdad me encantó oigan y esto no se hizo ni siquiera en la administración del memo padres no y el memo que quedó con ganas de hacer muchas cosas por cananea y por todos lados pero no ahí se quedó todo en sueños en sueños bueno ya me voy día del ejército mexicano hoy excelente a los invito ahorita a las dos de la tarde para que nos acompañen en el noticiero bilateral sonora arizona arizona sonora de lunes a viernes de dos a tres de la tarde en la radio en la once noventa ya en phoenix y oro radio ciento siete punto tres fm y el mineral punto com punto mx en las siete ahorita a las dos de la tarde a ver despido con la frase del día solo aquellos que se arriesgan a caer pueden conseguir grandes cosas frase de robert f f kennedy órale qué bonita frase solo aquellos que se arriesgan a caer pueden conseguir grandes cosas usted está bien informado muchísimas gracias por el favor de su atención se despide usted su amigo servidor y a jasmin islas buenas tardes buen provecho con permiso agradecemos el favor de su atención durante este recorrido informativo en 12pm noticias a través